Son como esos vehículos que remueven nieve, ¿no? No sé quién va a pasar, ya va a pasar, no sea tímida, pase aquí al escenario Pase ¿What? Interesante, pero te invito a que visites todoroblogs.com En donde podrás encontrar cómo ganar dinero en Adopt Me y no solo eso Cómo obtener Robux de la forma sencilla y segura para comprar lo que quieras dentro de Roblox Además de obtener formas de ganar Robux gratis, también tienes comandos, códigos o promo codes de Roblox y eventos Empieza a ganar desde ahora con solo un clic Así que visita todoroblogs.com para obtener información acerca de todo Roblox y más ¡Visítala ahora! Estoy feliz de verte de nuevo ¡Holi! Yo soy Ani Y si me gusta hacer un nuevo video para mi canal, estamos en Adopt Me con chismecito fresco y diversión Entonces deja tu bonito like, suscríbete a mi canal, es gratis, hazlo ahora Usa mi código Anielika en la tienda de Roblox al comprar rebusitos o premium Faltan solo dos días para que esta actualización se termine Así que yo voy con todo a comprar mis mascotas que me hacen falta Porque esta semana voy a estar regalando más mascotas Porque definitivamente ya no las vamos a volver a ver Así que he comprado un millón de galletas de jengibre para poder hacer esto posible Veo nada más esa lluvia de galletas ¡Hola, Stephanie! Bien, comprar solo legendarias, ¿eh? Esta es legendaria Este... ¡Ay! Este también tengo que comprar porque me estoy quedando sin... ¡Ay! Golems ¡Ay! Este no me deja pasar Señor, déjeme pasar, por favor Bueno, creo que ya tengo una buena cantidad de regalos Sí, perfecto Ahora voy a comprar puffins que me han estado pidiendo muchas puffins ¿Por qué son las mascotas legendarias? ¡Ay no! Esto se cruza cada 5 segundos A ver, esto también me han pedido Vean cómo van bajando mis galletas, estoy triste Mientras les hablo acerca del chismecito que última Dami publicó hace unos días Un tweet en donde estaría revelando un nuevo vehículo ¿Se recuerdan que les dije que la actualización estaba confirmada para el día... Para esta semana, específicamente el día 5 de enero? Pues ellos han confirmado de qué va la actualización más o menos Y es que como el año pasado ellos nos han dicho que se iban a tomar un descanso Y van a regresar hasta el día 5 El día 5 nos van a mostrar un adelanto de qué viene en la nueva actualización de esta semana Y como estamos viendo en el tweet de ahora, estamos viendo un curioso vehículo Que está bastante gracioso ¿Qué será parte de esa actualización? Son como esos vehículos que remueven nieve, ¿no? Cuando hay demasiada nieve en un lugar Estos vehículos se utilizan para remover la nieve y así poder pasar a través de ella Porque hay mucha nieve Bueno, creo que ya compré demasiados, voy a comprar más puffins Bueno, por si alguien quiere esto, también lo compro Esto también, esto también Pero creo que voy a enfocarme más en los puffins que son legendarios Me quedé sin galletitas, bueno, no importa Oh, también quiero comprar dinero de Santa Así que, ¿qué opinan del nuevo vehículo? Recuerden que lo van a poder obtener completamente gratis en mi canal el día que salga Así que deja tu salario de Roblox y tu like para poder participar ¿Te ha gustado el nuevo vehículo de Adobe? ¿Qué crees que venga en esta actualización? Comenta Bien, el día de hoy se me ha ocurrido una grandiosa idea Sé que ustedes son personitas muy creativas y les gusta mucho sonreír Así que, ¿qué pasa si hacemos un concurso de chistes aquí en el server? La persona que me haga reír se lleva una mascota legendaria Vamos a ver cómo les va, ¿eh? Porque han estado preparando sus chistes Bien, aquí veo que una persona dice participo Vamos a ver qué chiste nos dice y ver si me logra sacar una sonrisa Aunque tengo miedo, ¿eh? Porque los patros saben mi humor Y estoy segura que de alguna forma ellos van a decir algo que me haga reír Participe Vamos a esperar pacientemente a que nuestra participante diga su grandioso chiste A ver qué pasa Mamá, mamá, en la escuela me dicen fin de semana ¿Por qué domingo? Basta Creo que voy a salir perdiendo en todo esto Se cancela No, no es cierto Bueno, sí me hizo reír Bien, siguiente participante Ok, Tiki se le ve aquí muy, muy, pero muy impaciente por participar Participe ¿Cómo se llamaría la hija de Dora, la exploradora y Batman? Basta No, ya, ya, tengo humor muy roto Yo creo que ya salí perdiendo, ¿eh? Ya salí perdiendo Definitivamente Las mascotas son aleatorias, ¿eh? Digo, porque no sé si va a querer ella un Ice Golem o lo va a querer cambiar por un Ice Golem Pero creo que por el momento todo viene, ¿eh? Se va épicamente de nada Es el turno de Akira Vamos a ver qué tiene para decirnos Akira ¿Qué hace un perro con un taladro? ¡Ah, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé! ¡Taladrando! ¡Ay, no! Ya, basta En serio Estoy perdiendo Estoy, estoy perdiendo, ¿eh? Le voy a dar un Puffin Bueno, en realidad es más bien premiando a Misariel y Kat por Año Nuevo, ¿no? Y solo me dicen un chiste El chiste solo está de más, creo Creo que ya tenemos otra participante por aquí Participe Pase, pase No sé quién va a pasar Ya va a pasar No sea tímida Pase aquí al escenario Hola Pase ¿Qué? El server se está cerrando por una actualización ¿Y por qué se cierra justamente mi cara? En fin No sé qué pasó, ¿eh? ¿Actualización? ¿Había actualización hoy? ¿Y no sabía yo? ¿Hay algo que no sepa? Que por favor el Team Adopt Me tenga para decirme Oigan, no sé Esto fue raro, ¿eh? Justamente estaba yo muy tranquilamente Y pues eso A ver Vamos a actualizar esto Adopt Me Actualizado hace una semana Oye, pero si me acaba de sacar del juego Por una actualización Eso fue raro Eso fue muy raro ¿Será que Diosito no quiere que yo siga riéndome de cualquier chiste? Yo creo que sí ¿Qué pasó? Es exactamente el mismo server donde estábamos anteriormente O sea, no lo cambié No lo reinicie Y nada ¿Cuál actualización? Ah, en fin Hola ¿Qué pasó? No sé Mira, si me preguntas yo no sé Estábamos reunidos en mi casa Haciendo un concurso de chistes malos Y se cerró el server sin más No sé yo No me explico ¿Saben? No Tengo explicación lógica A lo que pasó Y lo raro es que el juego dice que no fue actualizado recientemente Así que ¿A quién le creemos? Bien Aquí tenemos a Genie Que aún quiere participar Aún después de habernos sacado del server Quiere participar A ver, ¿qué tiene para nosotros? Vamos, Genie Vamos, tú puedes Prometo que para la parte 2 de este video no me voy a reír A ver, nivel de inglés Alto Claro que sí, me decía la bilingüe Aquí idiomas, así es Yellow Fácil Ajá, yellow, fácil Úselo en una frase The star is yellow Ajá, sí La estrella es amarilla Ok, me ganó Me ganó Me ganó Es una pena La verdad Lo que nos pasó en el server anterior Pero no importa Ahora mismo Les voy a dar mascotas legendarias Porque soy buena gente Y porque el inconveniente Fue muy severo Fue muy severo Así que chicos Si les ha gustado mucho el video Y quieren que haga esto Pero compartiéndolo en el servidor O más bien En la pestaña comunidad Y que puedan entrar todos Déjale un bonito like Y suscríbete a mi canal No me lo cuesta nada Yo soy Annie Recuerda ser mi código Aniel Que en la tienda de Roblox Te veo en un nuevo video directo Hasta la próxima ¡Suscríbete a mi canal!